Hola, bueno pues realmente lo más importante es esta iniciativa para crear estilos saludables como lo es Intégrate, que va a estar enfocada en la prevención a nivel del riesgo cardiovascular. Tiene cinco enfoques como lo hemos comentado. El primero es la parte de alimentación, que se va a hacer ahí, específicamente manejar estilos de vida y cambios a partir de dar recetas o inclusive alimentos que mejoren la adherencia en el paciente para un comer mejor. A través de estos pequeños ámbitos podemos mejorar. Ahí está, dentro de esto es una alianza con el claustro de Sor Juana que nos va a brindar estas recetas para los pacientes con alto nivel o riesgo cardiovascular. La siguiente parte es a través también de generar otro tipo de trabajos con las diferentes sociedades especializadas en nutrición. El segundo punto es la parte de activación física. La activación física la tenemos manejada a través de dos. Uno de nuestros aliados es Sports World, que es para la parte de activación física que va a generar a través de su programa Feel Healthy una situación idónea para los pacientes para un control cardiometabólico adecuado. Ejercicios adecuados para ellos y sobre todo con coaches certificados. Pero también a través de esta iniciativa vamos a generar videos que inclusive están en la página integratemexico.com.mx que nos va a brindar en pequeños videos esta parte de la activación física. La tercera y más importante también está la parte del control metabólico. A través de laboratorios, pruebas de laboratorio que necesiten los pacientes tenemos diferentes alianzas con los socios como está el laboratorio de México Polanco, laboratorio de Choco, entre otros del sistema hospitalario privado como Grupo Ángeles. Y también un control en el cual el paciente puede llevar un diario dentro de su toma de registro de presión arterial, así como también la parte de glucosa. El cuarto punto es toda la parte de soporte emocional, tanto a nivel psicológico como también a nivel nutricional. Que son orientaciones avaladas para que el paciente pueda tener este control y regresar con su médico que es lo más importante. Y el cinco punto que nosotros le llamamos de confort, que es brindar a través de descuentos con nuestros diferentes aliados para algún zapato diabético o inclusive medias elásticas que nos ayuden a mejorar la circulación en las extremidades inferiores. Nuevamente, toda esta parte es una iniciativa con cinco puntos cardinales importantes y que intégrate lo que quiere es prevenir y acercar estilos de vida saludables y disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes con alguna patología de la que platicamos.